Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un programa que está en el centro de software de Ubuntu y es tremendamente útil. Se llama FSLint. Como veis, está aquí en el centro de software, es gratuito, y sirve para eliminar archivos duplicados. Si hay un momento que siempre llega, es aquel donde tu disco duro dice no tener más espacio y toca buscar qué borrar para hacer algo despacio. Sin darnos cuenta vamos acumulando basura digital, ya en forma de ficheros inservibles, o lo que es peor duplicados. Ficheros y ficheros idénticos que van sumando espacio en nuestro disco. La solución pasa por eliminarlos, pero ¿cómo gestionarlos sin perder la tarde? Una solución es FSLint, un programa que se encuentra en los repositorios oficiales y podemos instalarlo desde el centro de software. La interfaz, que vamos a ver ahora, es muy sencilla. Por defecto, la búsqueda de duplicados se restringe a nuestro directorio de usuario, pero pulsando en el botón Añadir, Podemos agregar nuevos directorios, pero todavía podemos ir más lejos. Si en lugar de buscar archivos duplicados quieres buscar, por ejemplo, entre los paquetes instalados, tendrías que hacer clic sobre esa entrada en la lista de la izquierda. Aquí, paquetes instalados. Por último, basta con hacer clic en el botón de buscar para conocer la lista de duplicados en una lista. Le daríamos a buscar y nos buscaría dentro de los paquetes instalados los que tuviéramos duplicados. Otra posibilidad, para los amantes de la terminal, tenemos FDUPES. Es estupendo en el caso de que nuestro sistema no tenga entorno gráfico o que estemos conectados remotamente vía SSH. Desde el terminal instalamos, sudo apt-get install FDUPES. Vamos a ver esta opción, control alt-t, sudo apt-get install FDUPES. Si queremos listar en un documento de texto aquellos archivos duplicados que encontremos, podemos usar la siguiente línea en la terminal una vez que hayamos instalado FDUPES. escribiríamos, una vez instalado el programa, FDUPES-RS mayúscula, virgulilla, 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 virgulilla. barra de nuestro directorio personal, duplicados, punto txt. FDUPES es muy personalizable, el detalle de sus posibilidades podemos encontrarlo en el manual. ¿Conoces algún otro método? Pues no dudes en compartir. Y hasta aquí este vídeo. Hemos visto un buscador de... ...tanto de archivos como de paquetes duplicados, GUI, en entorno gráfico, y desde el terminal. Pues hasta aquí este interesante artículo sobre cómo eliminar archivos duplicados en Ubuntu con FSLint y con FDUPES. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.